Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Luna, soy Trainer Certificado de Ableton desde Chile y hoy quería mostrarles esta cosa nueva tan excitante de Live11 que es la posibilidad de incluir 16 macros y aparte tiene un pequeño botoncito random que te permite randomizar el estado de los macros y otros botoncitos que te permiten sacar fotos o snapshots de estos estados y poder ir alternando entre variaciones puede que no estén entendiendo mucho, tengo que mostrarles lo que pasa y eso es lo que vamos a hacer vamos a usar creativamente estas nuevas características en una composición muy sencilla a tres pistas un drum rack, un instrumento nativo de Live y un plugin VST para que estas técnicas también puedan usarlas a ustedes vamos a ver ok, ¿qué es lo que tenemos acá? entonces tenemos tres pistas la primera con un drum rack, la segunda con un wavetable y la tercera con un VST que en este caso es la emulación del Orheim SEM de Arturia excelente emulación y básicamente vamos a usar la nueva característica de los 16 macros la randomización de macros y los snapshots sacar fotos de los estados de los macros esto en estos tres contextos separados y escuchemos lo que hay ahora no tiene ningún proceso ni automatización bastante sencillo y lo que tenemos aquí la primera pista es un drum rack que no tiene ninguna programación de macros estos sonidos están escogidos de un pack que se llama Thermionic Gold Baby excelente pack de sonidos de batería y básicamente saqué algunos sonidos y dejé solamente los que vamos a usar para que haya más claridad y no nos confundamos visualmente ahora esto suena así ok, entonces lo que quiero hacer acá es programar estos macros aprovecharnos de que ahora tenemos la posibilidad de agregar hasta 16 macros fíjese en este botoncito más y menos donde yo puedo usar entre 8 y 16 macros y si quiero 6 o 4 o 2 y lo que vamos a hacer es emular las características de ciertas máquinas de ritmos de ciertas drum machines que tienen que ver con la envolvente de decay con la parte del decay de la envolvente y con el pitch cambiar la altura de los samples ya con eso solamente cambiando el largo de cada uno de los elementos de la batería y cambiando el pitch ya tenemos variaciones bastante potentes que podemos lograr por lo tanto vamos a ir al primer sample el kick y vamos a controlar el decay de esto ahora para controlar efectivamente el decay de algún sonido la idea es que el sustain esté en cero que haya un tiempo en que el sonido vuelve a cero amplitud a cero volumen por lo tanto escuchemos con el sustain en cero como varía esta cosa fíjese en el kick voy a solear el kick ahí está largo cambio el decay y cae más cortito entonces sustain en cero y el decay lo mapeo al macro 1 puedo hacer lo mismo con el snare ¿cierto? sustain en cero y el decay al macro 2 y así mecánicamente como todas estas cosas hay que hacer el esfuerzo de ir uno por uno sustain en cero y vamos el orden por el momento no me importa mucho tampoco me importa rotular cada uno de los elementos simplemente voy a generar variaciones aleatorias por lo tanto no es algo de día o muerte irlo rotulando sustain en cero y vamos que me queda uno y ok ya tengo la primera parte el decay de cada uno de estos elementos ahora lo que voy a hacer ahora es cambiar el pitch también de estos sonidos por lo tanto voy de nuevo con el kick voy a los controles del simpler asociado y voy a cambiar el pitch por lo tanto el pitch voy a mapearlo al macro 8 por ejemplo luego voy al snare el pitch al macro 9 hi-hat pitch al macro 10 y así sucesivamente esta es la parte mecánica y quizás un poco aburrido esto pero todo tiene su recompensa vamos a ver ok tengo mis macros aquí ahora el pitch como la ruedita de pitch va desde en este caso menos 48 a más 48 significa bajar 4 octavas o subir 4 octavas lo que puede ser mucho en el caso de un kick por ejemplo y hacia abajo sobre todo ya llega un momento en que se pone inaudible por lo tanto voy a restringir a través del botón map cierto una característica de siempre puede restringir el valor de los macros el valor de los parámetros afectados por el macro por lo tanto le voy a pedir que por favor el mínimo sea menos 12 menos 1 octava en cada uno de los casos ojalá fuera automático esto ya sabe no me está leyendo la mente si ya sabe lo que quiero hacer y aquí 12 12 12 12 1 octava hacia arriba cada uno de estos bichitos ok entonces lo que tengo aquí voy a hacer las variaciones manuales estoy cambiando pitch y la duración de algunos samples ya pero lo que quiero hacer ahora es experimentar con este botón que tengo aquí que se llama randomizer o el randomizador de macros si te fijan lo aprieto y básicamente cambia la configuración completa de los macros así que voy a usarlo voy a ponerlo en acción mientras suena todo voy a cambiando aquí ok entonces hay ciertos estados ciertas randomizaciones que me gustan más que otras cuando me gusta una randomización voy a ir voy a ir aquí al icono de la cámara fotográfica que básicamente saca una foto de esta configuración de macros para yo poder acceder a ella más tarde si quiero entonces voy escuchando digamos que esta la voy a usar en algún momento y aprieto new nueva foto puedo renombrarla también que se yo dry random otra vez bastante grande este sonido me gusta nuevo new a esta foto le voy a colocar big random de nuevo random de nuevo mira esto es como para un breakdown ahí ese ese tambor es lo más prominente new tomtom etcétera no es necesario nombrarlo cierto esto está bueno también me gusta random otra vez también vamos a un random de nuevo mira ese snare ahí bien rico que lo han puesto hacia abajo ok new y ahí tengo mis distintas variaciones del kit de batería entonces con estos botoncitos que dicen play en el kit mismo yo puedo ir alternando entre uno y otro estado ok dejemos eso ahí reservado y vámonos a el siguiente instrumento que sería un wavetable que está haciendo esta función perdón wavetable ahí está esto es acorde ahí bien sencillo ok entonces lo que vamos a hacer es programar algunos macros aquí agreguemos esta vez una reverb a la ecuación y no cualquier reverb la hybrid reverb nueva live 11 una mezcla entre la reverb algorítmica y la reverb de convulsión entonces vamos a hacer una programación de macros que incluyan a la reverb también entonces vamos a agrupar estos dos bichos y agrupo también para que aparezcan los macros aquí ahí están ahora puedo empezar a mapear parámetros a esos macros por ejemplo la posición del oscilador puede venir también cambiando o moviendo estos parámetros para ver exactamente qué es lo que quisieran mapear pensando en que esto se va a mover aleatoriamente después va a haber una configuración aleatoria una posición aleatoria de esto ok vamos mapeando macro 1 cierto voy a aprender del sub oscilador que produce una oscilación a una octava o dos octavas por debajo un segundo oscilador o tercero en realidad la ganancia del sub volumen del sub el tono del sub al macro 3 la octava del sub al macro 4 la frecuencia de corte cierto siempre muy popular ahora digamos que voy a ir a la matriz y voy a pedirle al LFO 1 que actúe sobre la posición del oscilador al LFO 2 que actúe sobre el warping este parámetro de aquí que básicamente cambia la forma de onda altera el ancho del pulso y básicamente voy a pedirle que que los LFO 1 y 2 afecten varias cosas entonces estando los LFOs programados para afectar ciertos parámetros voy a decirle a la velocidad del LFO 1 que sea controlada por el macro 6 a la velocidad del LFO 2 que sea controlada por el macro 7 y miren la cantidad de macros que me quedan todavía por usar no es necesario usarlos todos voy a pedirle al dry wet de la red por ejemplo que sea el macro 8 ahora ya usé los 8 que tenía antes voy a usar ahora del 9 en adelante tengo el dry wet y el tamaño de la red voy a elegir la mezcla de la red mezcla entre la red algorítmica y la red de convulsión y un pre delay por qué no ahí están cuántos tengo entonces aquí tengo 11 macros programados ya la resonancia también podría ser cierto el macro 12 la resonancia del filtro ok y por qué no por qué no también el ataque del envolvente de filtro por ejemplo ahora ciertos parámetros como el ataque del envolvente no quiero que sea tan lenta por lo tanto de nuevo voy al modo map y le pido a la velocidad del filtro aquí está tiempo de ataque que no sea 20 segundos porque si no se va a morar demasiado el filtro en abrirse voy a darle un máximo de un segundo o menos incluso medio segundo ok y también podría mapear por ejemplo el release el envolvente del filtro y el release de la amplitud 15 macros programados ok escuchemos eso ya me gustó ok me gusta ese icono de la foto new variación 1 ok randomizo demasiado extraño mira ese bien lo-fi entretenido mira como se mueve el LFO lentito me gusta eso como vieron hay una brutalidad de sonoras que pueden ocurrir cierto es parte de randomize ese no bastante ahí está bueno eso es por el pre-delay que tiene de 3 segundos sonó después quizás también les gustaría elementos como el pre-delay de la reverb la cantidad de tiempo que pasa antes de que entre la reverb en acción vamos a ver dónde está ese parámetro aquí pre-delay ya 4 segundos es mucho hay un poquito nada más perfecto ese me gusta ese eco ¿no? nueva variación seguimos ese más más sequito todavía hermosa eso ok entonces ahí tengo cinco variaciones también tenía cinco variaciones en el drum rack cinco variaciones en el wavetable con la reverb y ahora voy a pasar a el tercer sonido donde tengo básicamente un bassline programado y acá el proceso es esencialmente el mismo pero hay un paso extra que hay que hacer que es abrir el panel del BST con esta flechita que está acá abajo y apretar configure porque acá al apretar este botoncito verde yo voy a cliquear sobre todos los parámetros del BST que quiero controlar en este caso la frecuencia del filtro la resonancia cada uno podrá colocar su propio BST y ir agregando los parámetros que quieran en este caso la frecuencia del filtro la resonancia el volumen de cada uno de los osciladores o básicamente la alternancia entre cierre y pulso el tercer oscilador si va a ser sub o noise por ejemplo sustain y decay de las envolventes una y dos velocidad del LFO uno velocidad del LFO dos nivel de modulación etcétera y ya tengo doce doce parámetros configurados voy a usar esto nada más entonces ahora sí voy mapeando macro uno de nuevo otro proceso bien mecánico mapeo y doce perfecto ahora me gusta el sonido original entonces lo que puedo hacer es abrir aquí las fotos y inmediatamente apretar New para captar el sonido original ok voy a randomizar de nuevo ese me gusta vamos a ir viendo también como cambian las configuraciones de los parámetros en el bicho en sí también este bien sub no también me gusta ese un poquito está muy rico el sonido pero no es un bassline aunque igual me gusta ya ese ok tengo mis cinco variaciones podrían pasarse toda una tarde haciendo esto y ahora tengo mis cinco variaciones de drum kit de wavetable segunda pista y de este bst tercera pista ahora también podría hacer variaciones con los envíos por ejemplo como los envíos no son directamente asignables a un macro y acá que es lo que tengo voy a usar el drum kit por ejemplo el A el A el A como siempre B delay como siempre el C es esta rever híbrida nueva hybrid reverb y un espectral resonator también nuevo en live 11 para el envío D ahora como los envíos no son directamente asignables a un macro tendría que usar un bicho como por ejemplo el map 8 o map 8 que viene con max for live essentials y es un efecto de control en realidad es un dispositivo de control y voy a cargarlo en su propia pista no por lo tanto voy a usarlo para mapear distintos elementos distintos envíos en realidad que es lo que no se puede asignar a macros por defecto entonces map 8 mapeo por ejemplo el envío A de la batería el envío B de la batería el C el D luego me paso a la segunda pista mapeando estos macros perdón estos envíos y me quedé sin ya no me quedan más pero puedo agregar otro map 8 y seguir mapeando ahora tengo entre los dos dispositivos 12 macros porque eventualmente esto yo lo puedo agrupar y al agruparlo puedo usar los 16 macros que tiene cualquier rack en live 11 por lo tanto ahora mapeo al macro 1 de nuevo otra de estas partes ojalá me leyera en la mente ¿no? y 12 perfecto entonces ahora lo que tengo es una maquinita un bicho que me permite randomizar los estados de los envíos de pistas diferentes mira este wavetable uy ya y para finalizar y hacer esto más entretenido y poder jugar esto en un contexto como de performance o de producción especulativa como me gusta llamarlo vamos a usar el teclado qwerty el teclado del computador para mapear los distintos snapshots las distintas fotos de todas estas pistas vamos a partir por el drum rack al entrar en el modo de mapeo de teclas que sería command k o control k en el pc ¿cierto? se ponen en aranjo todos los parámetros que yo quisiera asignar a teclas del teclado del computador por lo tanto aparece aquí que los botones para disparar una configuración de macros también se puede mapear a distintas teclas y eso es lo que voy a hacer la batería voy a usar configuración 1, q, w, e, r, t ya tengo las primeras cinco teclas usadas voy al segundo instrumento sigo con la fila de abajo por ejemplo a, s, d, f, g tercer instrumento z, a, x, c, b, b incluso en mapear también ¿cierto? puedo agregar ah, pero para eso olvidé usar distintas configuraciones vamos a ver esta me gusta randomizamos de nuevo una más seca sin tanto efecto y perfecto ahí tengo mis cinco variaciones que las voy a mapear a otras cinco teclas disponibles ok y ahora voy a jugar con todo esto vamos haciendo sonar esta cosa y voy a ir tocando distintas teclas del teclado del computador para ir generando distintas configuraciones de macros de macros de macros de macros que etcétera. Ahora esto también pueden grabarlo y si lo graban como los snapshots van cambiando la configuración de los macros ésta puede quedar grabado como automatización. Entonces REC. Toda esa experimentación que hice quedó grabada aquí. Todos los macros quedan grabados en el arrangement y bueno es una fuente de experimentación continua muy muy profunda de posibilidades infinitas. No hice nada por ejemplo con un rack de efectos o un rack de efectos MIDI o todo combinado en un instrument rack pero entienden la idea y esta forma especulativa un poco si les parece demasiado experimental obviamente también tener la opción de restringir la acción de los macros restringir los parámetros a un a un margen o a un rango pequeño para producir variaciones sutiles o usar que si yo lo menos parámetros ahí ven ustedes bueno los dejo con esto y seguimos